de bajar de los 50 segundos. Ella tiene la mejor marca mundial de esta temporada en 50-01, aunque su mejor marca personal es de 49 segundos y 62 centésimas. Ana Fidelia Quirov, recordemos que ya fue la ganadora de los 800 metros e hizo la última aposta en los 4x400 para el equipo resto de América. El récord del mundo de Marita Koch, 47 segundos y 60 centésimas, realizado en Canberra con ocasión de la anterior edición de la Copa del Mundo. Ahí tienen ustedes a la atleta cubana que va a correr por la calle en número 2, Mary Ross-Pérez, la francesa, que va a correr por la calle en número 3, Cathy Sambel, de Oceanía, va a correr por la calle en número 4, por la 5, Rochelle Stevens, de Estados Unidos. Por la 6, la jovencísima Grit Brouwer, que fue medalla de oro en los campeonatos mundiales junior de Sudbury el pasado año. Faliad Owenkoya, de África, Marina Asmonina, de la Unión Soviética, calle número 8 y calle número 9, la española Julia Merino. Atención, pues, a la salida de esta prueba de 400 metros. Ninguna mujer ha logrado bajar de los 50 segundos de esta temporada y tal vez tengamos oportunidad de verlo en esta prueba de hoy. Ahí tienen ustedes el perfil de Ana Fidelia Quirot. Atención, por tanto, principal a esa calle número 2, donde va a correr la cubana, Ana Fidelia Quirovi. Atención también a la calle número 9, donde va la española Julia Merino, sin olvidar a Grit Brouwer, la jovencísima alemana oriental, medalla de oro en los campeonatos mundiales junior el pasado año en Sudbury. 50-01, la mejor marca mundial de esta temporada. En poder de Ana Fidelia Quirot. 53-28, la mejor marca personal también de este año de la española Julia Merino. Ahí tienen a Julia Merino en primer término, que va a correr por la calle número 9, sin ninguna referencia. Ahí está ya la salida de estos 400 metros, fortísima Ana Fidelia Quirot, también la francesa Meridros Pérez, que va por delante de ella, inmediatamente por delante de ella. La alemana oriental, Grit Brouwer. Ahí está Ana Fidelia Quirot ya tomando la compensación a la francesa. Y solamente plantando ligera lucha, Grit Brouwer, la alemana oriental. Ana Fidelia Quirot que va a entrar en la recta en primera posición. Vamos a ver de lo que es capaz, en cuanto a marca, de realizar la cubana a la que se ha acercado en la curva Merirros Pérez. Atención a Merirros Pérez y a Grit Brouwer. Atención porque Ana Fidelia Quirot ha pagado su esfuerzo de los relevos y del 800. Y contra todo pronóstico ha ganado la francesa con 50 segundos. Unos espléndidos 50-30 y Ana Fidelia Quirot que sin duda alguna ha pagado el durísimo esfuerzo que supuso correr el relevo 4x400 y la espléndida carrera de 800 metros que hizo ayer. Han sido dos carreras fortísimas y observen como en la última recta le ha vencido la francesa. Segunda ha sido Ana Fidelia Quirot. Tercera, Grit Brouwer de Alemania oriental. La última posición para Julia Merino. Ahí vemos de nuevo como Merirros Pérez contra todo pronóstico. No duda alguna hay que insistir en el tremendo esfuerzo que ha pagado Ana Fidelia Quirot en esta carrera por sus anteriores en los relevos 4x400 y en el 800 de ayer. Gracias. 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 Señoras y señores, lamentamos que continúe... Ella es la que ha iniciado esta sexta y última ronda de lanzamientos. Ahí tiene ya el tiempo oficial, 53-63 para Julia Merino, no ha mejorado los 53-28 que ella tenía como mejor marca y la victoria de Mary-José Pérez de Francia con 50-30 por delante de Ana Fidelia Quirov.